¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros todo lo que nos ha dejado esta jornada de viernes 27 de julio. Vamos a comenzar muy centrados en la última hora del municipio de Mogán, ya que hoy se ha celebrado una de las primeras jornadas del campeonato de pesca. Más de 33 años de historia de este campeonato de pesca de altura más antiguo de Canarias, que vuelve a ofrecer otra edición este mismo fin de semana en el municipio de Mogán. 33 años al frente de esta competición que atrae a pescadores de nivel internacional y que se celebra tanto hoy como mañana en Puerto Rico. Dos jornadas con 21 embarcaciones que sumarán a más de 200 navegantes por las aguas del municipio, donde faenarán desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El marlín azul, el marlín blanco, los grandes atunes, dorados o petos, serán algunas de las especies que se capturarán desde este concurso en el que se potenciará la práctica del marcaje y suelta de la captura para los que no se sobrepase el peso determinado, fomentando así la pesca responsable. Los tres primeros clasificados recibirán como premio material de pesca y vales para la compra de combustible, según ha informado el concejal del área, Artemi Artiles. Hoy se da la salida de la primera de dos jornadas de pesca que va a haber en este campeonato, en el que el de las 21 embarcaciones que participan en el mismo, saldrá el ganador o los tres primeros clasificados que tendrán un reconocimiento o un premio en la jornada del sábado por la noche, lo que va a ser en el acto de entrega de trofeos. Material de pesca y vales en efectivo para compra de combustible principalmente. Mantener activo una actividad que fomenta el turismo de calidad en el municipio de Mogán. Por todo ello, desde el Ayuntamiento consideramos que es importante apostar por este tipo de actividades para diversificar las salidas profesionales de nuestros marineros y marineras, para tener una oferta turística de calidad que fidelice a aquellos visitantes que vienen por el sol y por la playa, que también tengan una alternativa de ocio de pesca responsable y porque creemos que es una actividad interesante para el destino turístico de Puerto Rico. Y también vamos con otras noticias porque desde el Ayuntamiento se trata de fomentar la inclusión laboral de aquellas personas con discapacidad intelectual. Se trata de una acción pionera por parte del Ayuntamiento de Mogán que fomenta a través de un convenio con la Fundación MAFRE y la asistencia técnica de la Asociación Conecta. Con ello, Mogán lanza un proyecto único con el que apuesta por las personas que padecen alguna dificultad mental o discapacidad intelectual a través de prácticas en el consistorio. Para ello, previamente habrán recibido formación relacionada con el cargo a desempeñar. Será la entidad Inserción Canaria la responsable de proveer el apoyo de un preparador o preparadora laboral que facilite a la persona la adecuada realización de las tareas encomendadas. Queremos agradecer a la alcaldesa Donalia Bueno, del Ayuntamiento de Mogán y a Inserción Canaria por haber facilitado la firma del convenio de colaboración con el programa Juntos Somos Capaces que va a gestionar el programa social en el empleo de Fundación MAFRE con Artemis, cuya misión es fomentar la integración laboral en empresas o administraciones públicas incluyendo la modalidad de empleo como apoyo de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental de nuestro territorio. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este evento hoy. Dentro del programa insular de rehabilitación psicosocial de Gran Canaria, uno de los subprogramas importantes, todos son importantes, pero este nos parece especialmente, es el de empleo, porque una de las grandes barreras que tienen las personas con enfermedad mental es la integración en todo un itinerario formativo laboral. Por eso nos parece muy importante esta iniciativa de la Fundación MAFRE y del Ayuntamiento de Mogán para poder crear estas plazas que nos puedan asegurar ese itinerario formativo laboral que visibilicen que la integración laboral de las personas con enfermedad mental es posible. Unas plazas que se realizarán con actividades en el propio Ayuntamiento de Mogán, según ha informado la propia alcaldesa Onalia Bueno, quien destacaba esta iniciativa pionera por parte del consistorio. Nos congratulamos que hayamos hecho realidad esta firma para darle una viabilidad a todas estas personas con una serie de características especiales, en este caso en el municipio de Mogán. Seguimos trabajando en la inserción en el mercado laboral de todos aquellos parados y con algún tipo de disfunción. Y como siempre hemos dicho, las políticas sociales que estamos haciendo en el municipio de Mogán, la mayor garantía que le damos es la incorporación al mercado laboral con un empleo digno. Para eso el Ayuntamiento de Mogán tiene varios proyectos que se han puesto en marcha a lo largo de esta legislatura, entre ellos los planes de empleo social, los planes de formación profesional en alternancia y los propios de la propia administración pública con las convocatorias de la oferta pública de empleo. Aparte de la bolsa de empleo municipal con la colaboración de las entidades privadas, como puede ser este caso con la firma de este convenio. Y esta misma tarde ha comenzado un programa cargado de eventos para este fin de semana que pondrán el punto y final de las fiestas del Carmen que se llevan viviendo casi un mes en el municipio. Este mismo viernes se celebrará un concierto a partir de las 10 y media de música popular de la mano de La Trova que presenta Unidos al Cantar y a continuación una verbena con Guira Latina y el DJ Pro Master. Pero también el sábado se vivirán diferentes actividades a partir de las 6 y media, la bajada de la rama con la banda Gran Canaria y también a las 10 el baile tradicional con H Tamarindos. Más tarde a las 11 aquellas personas que quieran continuar la fiesta tendrán una verbena hasta la amanecida con la mano de Paco Guedes y Tamarindos en la plaza de las Gañanías. Y a las 12 atención porque se dará pistoletazo de salida a los fuegos artificiales y el domingo vendrá uno de los platos fuertes con la procesión marítima, pero antes a partir de las 10 de la mañana la solemne Eucaristía en la plaza Pedro Betancourt y a las 8 y media el final de fiestas con la verbena de fin de fiestas con Estrella Latina. Hoy conocíamos más datos a través de nuestro compañero Alejandro Araña de cómo se realizará esa procesión marítima. Bueno, la verdad que sí, va a ser el barco como tu primer, patroneado por Daniel Gómez Rodríguez y es el que se va a encargar de llevar en bonata, como dices yo, a nuestras señoras. Estas eran una de las declaraciones de cómo se va a producir esa procesión marítima el próximo domingo por parte de la cofradía de Puerto de Mogán. Vamos ya con otros asuntos. También informarles de que hoy es el último día para poder inscribirse en ese curso de prevención de riesgos laborales empeñado en el oficio de albañilería. Tendrá una duración de 20 horas y el lugar donde se va a realizar este curso será el aula de formación del Timonel. Como están viendo en sus pantallas, el curso es totalmente gratuito, financiado por el Ayuntamiento de Mogán y tendrá una modalidad presencial y durará hasta el próximo 2 de agosto, 15 plazas. Así que todavía se encuentran disponibles para poder apuntarse a este curso de prevención de riesgos laborales que hoy es el último día. Y ya les hemos venido contando estos últimos días la huelga que se producía en la compañía aérea Ryanair por parte de la tripulación los días 25 y 26 de julio. Hoy hemos conocido que esta compañía va a estar expedientada por incumplir los derechos de los viajeros durante la huelga. Así lo ha informado la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento, que ha abierto un expediente a Ryanair por posibles incumplimientos del Reglamento Europeo sobre derechos de los pasajeros tras las cancelaciones de los vuelos por las dos jornadas de huelga de tripulantes de cabina. La agencia realizó inspecciones en diversos aeropuertos afectados durante los días de huelga para verificar si la compañía cumplía con los derechos de los pasajeros y su resultado, así como de las denuncias o reclamaciones que puedan presentar los afectados. Será analizado y AESA actuará en función del mismo. Además, la agencia ha recordado a todos los pasajeros cuyo vuelo ha sido cancelado con menos de dos semanas de antelación que, independientemente de lo que les haya dicho la compañía aérea, tienen derecho a reclamar una indemnización que va desde los 250 euros a los 600. Y el gran día ha llegado. Un espectacular eclipse lunar se está convirtiendo ahora mismo en el protagonista de esta noche en el cielo nocturno. Desde su aparición por el horizonte hasta la madrugada, el satélite va a ir tiñándose de rojo, ganándose poco a poco su apodo de luna de sangre. Un espectáculo que hará que el mundo esta misma noche levante la mirada hacia el cielo y se quede boqueabierto ante este excepcional acontecimiento astronómico. Será el eclipse lunar más largo del siglo. Una hora y más de tres, aunque la apoteosis de la fase en la que la luna estará completamente teñida de rojo se extenderá una hora y casi 43 minutos. Un tiempo récord. Alrededor de las 10 de la noche será muy fácil de ver el eclipse lunar desde cualquier lugar de la península. El disco estará oscurecido muy claramente. Podremos ver así hasta alrededor de las 12 de la noche el momento en que veremos cómo la luna va saliendo de la oscuridad en la que se ha sumergido. Ahora mismo, en estos dos instantes, se está produciendo ese eclipse histórico. El más largo de todo el siglo. Nosotros vamos ya a consultar la prisión meteorológica para mañana. En el norte de las Islas de Mayor Relieve, nuboso en la primera mitad del día sin descartar lloviznas ocasionales tendiendo después a intervalos nubosos. En el resto, poco nuboso despejado con intervalos matinales en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Y en Gran Canaria, en vertientes norte, por debajo de 1.000 a 1.100 metros, nuboso con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías a primeras horas. Por la tarde se abrirán algunos claros. En el resto, poco nuboso despejado, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Y la previsión meteorológica para este sábado 28 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados, máximas de 29 grados. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros ahora les dejamos con el reportaje semanal en el que esta vez tratamos los eventos deportivos que se realizan en el municipio. También disfruten de ese eclipse lunar que se está celebrando ahora mismo y que durará hasta altas horas de la noche. También les dejaremos a lo largo del fin de semana con ese resumen semanal con lo más destacado de toda la semana. Volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde contándoles toda la última hora de Canarias y por supuesto muy centrados en lo que ocurra en su municipio. Hasta entonces, que pasen muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!